¿Qué harían un inglés, un francés y un español si ganaran el sorteo de euromillones? Yo me compraría un castillo en Yorkshire, tiene pura sangre inglesis y me prepararía para ganar en Ascot. Voilà, yo me compraría un palacio a Versailles, 100 caballos de silla franceses y me prepararía para ganar le Paris-Bercy. Yo me compraría un cordillo y 200 caballos españoles, y 300 caballos ingleses, 400 alemanes y 500 italianos. Este viernes fondo garantizado de 15 millones de euros. Euromillones, que la suerte te acompañe.